Música Niño nuevo guapo expectativa Música Realidad, niño nuevo feo ¿Qué va a dar el rey? ¿Vas a querer? ¿O se la tiro al perro? ¿Qué? ¿Por qué te vas? ¿Podemos reprobar juntos? ¿Puedo ser tu maestro? ¿Quién supo enseñarte el primero en tu vida y el segundo en amarte? ¿O era al revés? Expectativa, maestra buena onda Música 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 Maestra, por favor puedo pasar, sé que es tardísimo Pero es que me quedé dormida, no sonaron mis alarmas Y después el camión me dejó y se me hizo súper tarde Por favor déjeme pasar, te prometo que ya no vuelve Ya no voy a llegar tarde, ya no voy a pasar esto, por favor Claro hija, pasa, siéntate, todos cometemos errores, ok Somos seres humanos, si llegamos 40 minutos tarde no importa Aunque llegues al final de mi clase, tú siéntate, sin problema Voy a tener asistencia Asistencia sí, vas a tener asistencia, hasta doble asistencia si quieres Gracias Pero siéntate por favor Gracias Gracias A ver chicos, hoy vamos a hablar sobre el sexo Realidad maestra, mala onda Gracias Maestra, por favor puedo pasar, sé que es tardísimo Pero es que me quedé dormida, no sonaron mis alapas Y después el camión me dejó y se me hizo súper tarde Por favor déjeme pasar Te prometo que ya no vuelve, ya no voy a llegar tarde Ya no voy a pasar esto, por favor A ver, a ver, a ver, te me quedas en la puerta Aquí, a mi salón de clases no vas a entrar, ok Tienes falta y no tienes derecho a examen Lárgate, no me importa Cállense todos Y vamos a hablar sobre los youtubers Expectativa, entrada triunfal Realidad, entrada fracaso Expectativa cuando pides la tarea Johnny Tengo un problema horrible, tienes que ayudarme Se me olvidan hacer las tareas, estoy bien Por favor, ayúdame Claro, sí, claro, sí Te voy a ayudar a la velocidad con matemáticas Sí, 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 claro, claro Es que de verdad, yo sé que hay tres semanas que la dejaron Yo lo copio A ver, a ver, a ver No, no tardo Tranquilícense Tranquilícense Que me den sus libretas Ok Yo hago la tarea Es más, la termino Les entrego sus libretas Y listo Ok ¿De verdad? Sí, vayan a hacer lo que estaban haciendo ¿Juerden con mis amigas a jugar? Sí ¿De verdad? Sí ¿En serio? Sí, yo lo hago Tranquilícense Ustedes van a pasar No, no, no Pongo título Es más Te amo Mi tarea no la voy a hacer Te amo, Johnny Te amo Realidad de cuando pides la tarea Yo sé que la tarea la dejaron hace tres semanas Pero no he hecho la tarea de española Necesito que me ayude Yo la copio súper rápido Por favor, pásamela Oye, no, no No es de automáticas Por favor Por favor, pásame la tarea Yo la copio súper rápido Es fácil A ver, a ver, a ver A ver En primera Tú y tú Son los malditos interesados La tarea Es mi responsabilidad La tarea Es su responsabilidad Yo me esforcé Por estudiar Y por trabajar Así que si quieren Que se les pase Va a ser cuando los cerdos vuelan Gracias Gracias No 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 Maestra, me están fastidiando Johnny ¿Tienes la tarea de español? No ¿Tienes la matemática? ¡Menos! Johnny, por favor Expectativa cuando prestas algún lápiz No, no he visto, no he visto Mi lápiz, por favor Tengo un lápiz para que me presten No encuentro el mío, por favor Sí, claro Aquí tengo uno Gracias Ahorita te lo regreso No tardo nada Ahorita te lo supo Johnny ¿Te acuerdas que me prestaste hace poquito Un lápiz? Y pues te lo quería devolver Porque de verdad Te lo agradezco muchísimo Aquí está tu lápiz Te traje un gelas Porque no puede faltar Entonces te traje también una ploma Por si necesitabas Y también te compré un celularcito Por si no tenías De verdad estoy muy agradecida Porque me has prestado tu lápiz Y aparte Veinte pesos Por si te quieres comprar otro Porque ya es que ya lo utilicé Entonces si te das Quito Pues te puedes comprar otro ¿Verdad? Muchas gracias En serio De nada, gracias Gracias, gracias Qué culo Pues sí, igual te regalan una La realidad Chicos, silencio Es momento del examen Por favor, guarden todo Nada más, saquen Una pluma Y un lápiz, por favor Ok ¿La pluma de qué color? Rojo Rojo Sí Güey ¿Qué pasó? No tengo pluma ¿Tienes una? No, no, no Ya me acuerdo de qué ¿Qué? Le presté mi pluma Vaya Sí No, no, maestra No, eres un ratero Yo aquí tengo mi pluma Esta sí es mía Es el delito, ¿verdad? Ladrón, llévalo a la cárcel Tiene una pluma ¿Qué ratero eres, chino? Ladrón Sáquenlo ¿Qué más nos puede robar? Guarda tus celulares ¡Gracias!